En este nuevo proyecto vamos a trabajar con varios efectos que en realidad son sencillos Es cuestión de ver diferentes variedades de posibilidades de efectos que tenemos con los clips que vamos metiendo Y vamos a intentarle seguir un poco el ritmo de la música Veis que tiene un ritmo muy marcado Entonces cuando baja el tono de la música ese vamos a intentar darle la vuelta a un vídeo y que vaya hacia atrás por ejemplo Más o menos tenemos que marcar nosotros por donde van los tiempos Y nos puede ayudar con el botón derecho sobre el clip de audio nos puede ayudar lo que es mostrar la forma de la onda Aquí se ven bien marcados los cambios de ritmo De aquí vamos a colocarle una marca Y aquí es el otro punto donde cambia el ritmo de la música ¿Lo veis ahí no? De uno a otro Desde aquí Hasta ahí Entonces sobre el vídeo vamos a quedarnos, es un vídeo largo Y luego vamos a quedarnos con la parte en la que empieza a hacer BMX Que sería más o menos a partir del segundo Bueno, estamos aproximando todo Ahí Segundo más o menos 34 y medio Por ahí Le damos un botón derecho Cortar Y me voy a quedar con el lado derecho Vamos a llevar esta primera zona Este clip a la primera zona de la música Vamos a cortar un poco más de vídeo Voy a quedar Por aquí A ver No quería yo este corte Está hablando mucho el chico Empieza con la bici Pensé que era antes Aquí Este es el corte que realmente quería Cortar y mantener el lado derecho Me quedo con este trozo de vídeo Aumento, hago zoom Sobre la zona del vídeo En este caso del vídeo también tiene un audio Entonces Lo podemos quitar el audio Sobre el clip completo Le vamos a poner nivel 0 Para que no se oiga El vídeo Lo que es el sonido del vídeo Bueno Esta zona Que hemos marcado antes La voy a cortar Ahí Hasta aquí Yo creo Desde aquí Y le aplico otro corte Esta zona Yo la quiero invertir En el movimiento Pero para invertirlo Voy a dejar espacio Y voy a duplicar este vídeo Copiar clip Y pegar Vale Luego al pegarlo Como he duplicado el clip Al final No va a haber ningún problema Y va a parecer que Que continúa a su ritmo normal Lo vuelvo a duplicar Tres veces Lo tengo que tener duplicado Este Lo selecciono copiar Y lo pego Con control V Copiar Clip Pega Ahora Ahí Vale Entonces tenemos Un trozo de vídeo Duplicado Tres veces La primera va a ir Normal Cámara hacia adelante La segunda Voy a darle hacia atrás Y la tercera Volverá otra vez Hasta adelante ¿Cómo lo hago Para manejarme con esto? Bueno Tengo que estar Al principio del clip Como siempre Y sobre el propio clip En normal Le voy a dar A retroceder En el segundo De los clips Normal Retroceder 1x ¿Qué es lo que hace eso? Que en este Segundo Trozo Va a ir Hacia atrás Y luego otra vez Hacia adelante ¿Hemos entendido el efecto? Tenemos tres trozos Que son iguales Desde aquí Hasta aquí Irá la evolución normal Del vídeo normal Justo aquí La evolución del vídeo Será Marcha atrás Vamos a decir Y como vuelve a encajarse Otra vez Con el siguiente trozo Que es otra vez El primero Pues el ritmo Va a parecer Normal De ejecución De reproducción Vamos Ahí vuelve para atrás Y hemos intentado Que coincida También con el ritmo De la música En esta zona del vídeo También La música Cambia bastante Con un Efecto de Muy marcado De los bajos Estos ¿De acuerdo? Entonces ahí puede quedar bien Algo también Muy sencillo Que no es otra cosa Que hacer Zoom Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira Este segundo 13 Segundo 14 15 16 Vamos a hacer en este caso Cortes Bueno Pero no es necesario el corte Ahora que lo pienso Bueno No es necesario el corte No Aquí en el segundo 13 Vamos a marcar La escala en X En 1 Y en 1 Y me diréis ¿Y por qué cambias La escala X 1 y 1? Si es la que tenía Bueno Pues es para marcar El punto de inicio Del efecto Que voy a marcar yo ahora Paso al segundo 14 En el segundo 14 La escala Va a ser 1.50 1.50 Y en el segundo 15 Vuelvo a ponerle 1 1 Es decir Eche una especie de zoom Aumentándole un 50% El tamaño del vídeo Durante un segundo Ahora vuelvo a dejar pasar Otro segundo Sin hacer nada Y vuelvo a marcar aquí Un segundo Un 1 En la escala X 1 en la escala Y Y en el segundo 17 Le vuelvo a marcar 1.50 1.50 Y segundo 18 Le vuelvo a marcar 1 Y le vuelvo a marcar 1 El efecto que conseguimos con eso Es Según va avanzando Cuando llega Esos sonidos Va a hacer una especie de zoom Bueno Y la verdad que no se ha apreciado No se ha apreciado Porque no se ha hecho Aquí veo Lo que es la escala del tiempo No se han hecho los cambios estos Lo vuelvo a repetir Lo vuelvo a repetir Vamos a ver si sale ahora Con el clip seleccionado Empezamos En el segundo 15 Le marco En la escala X Y 1 1 Segundo 16 1.50 1.50 Ahí Yo creo que ahora sí que sale Segundo 17 Vuelvo otra vez A 1 Segundo 19 Lo dejo en 1 1 Segundo 20 Lo dejo en 1.50 1.50 Y segundo 21 Lo dejo nuevamente en 1 A ver así Pues la verdad que no se ha apreciado No sé si es que no lo está renderizando bien Bueno, hacerlo si lo hace Sí, sí, sí Hacerlo si lo ha hecho A lo mejor no le he marcado demasiado el escalado Pero sí que se ha hecho Sí, sí, sí Vale, es cuestión de marcarlo un poquito más a lo mejor Pero sí que se llega a hacer Aquí empieza en 1 Eso sí Con el segundo 16 En lugar de ponerle 16 1.50 Pues aquí a lo mejor ponemos 3 Y aquí 3 Volvemos ahora Reduce hasta 1 Eso está bien Luego en el segundo 19 Está en 1 Correcto Y aquí en el segundo 20 En lugar de dejarlo en 1.50 Lo dejamos en 3 también 3 también Vale, yo creo que ahora sí se va a marcar bastante más Y entendéis el efecto que estamos buscando ¿Verdad? Sería cuestión probablemente de dejarle menos tiempo a la transición En lugar de un segundo desde 1 a 3 en escala Pues dejarle medio segundo De 1 a 5 incluso más si queréis Y repetir ese efecto muchas veces Según el sonido Está tan marcado Vale, pues haría una especie de zoom constante Subir y bajar Subir y bajar Que, bueno, podría quedar bastante chulo ¿Queda claro el efecto que perseguíamos? Con el zoom Vale, dejamos ahí En este proyecto Lo que vamos a perseguir Es arreglar un poco Lo mal que suele quedar Los vídeos en vertical ¿Vale? Ya sabes que cuando grabamos un vídeo en vertical Con un móvil Pues si luego lo reproduces En otro formato Tipo televisión O ordenador Te quedan unos bordes negros laterales Bastante feos Bien, entonces ahora El objetivo va a ser Rellenar estas zonas de aquí Lo vamos a hacer A partir del propio vídeo Para que Digamos Haga un efecto también de movimiento Bastante agradable Y, bueno, pues No queda Muchísimo mejor Que el fondo negro ¿Vale? Entonces para ello Con botón derecho Eso sí Para que no os haga una animación Ya sabéis Al principio del clip Nos situamos al principio del clip Bueno, pues con botón derecho En transformar Vamos a agrandar El tamaño De nuestro clip Hasta que llegue A ocupar la pantalla entera ¿Veis? Ahora está En pantalla completa Pero claro Tampoco queremos esto Porque se Se distorsiona muchísimo ¿No? Se distorsiona muchísimo Entonces este Vamos a coger Vamos a aplicar un efecto Muy sencillo Teniendo situado también Al principio del clip La línea del tiempo ¿Vale? Entonces Vemos que ahí ya Se ha difuminado la imagen Por supuesto Podemos aumentar Ese difuminado Podemos ponerle a Bueno, pero ojo también Aquí Al principio del clip Radio horizontal Ponemos 10 Y se difumina todavía más la imagen Ahora Al agregar Nuevamente el vídeo Pues ya tenemos En el medio El vídeo en vertical Sin ningún problema Y luego por los laterales Aparece difuminado La imagen La propia imagen Del vídeo real La propia imagen Del vídeo real Pero Bueno Pues está difuminada Queda una especie De Efecto sombra O bueno Llamarlo como queráis Pero evidentemente Queda mucho mejor Si no es suficiente Podemos aumentarle El radio De lo que es Radio horizontal Este Ponerle a 20 Del difuminado Y bueno Queda probablemente mejor Cuanto más difuminado Este Mejor Es un efecto Es un efecto muy sencillo Pero que mejora mucho La calidad Del vídeo Que sabe Como las dos imágenes Están reproduciendo Al mismo tiempo No genera ningún problema Y Da ese efecto De sombra Del centro Y a la derecha Bien En este nuevo proyecto Tenemos Un vídeo De una persona Que va caminando Y lo que queremos Va a ser Pixelarle La zona De la cara Para que no se le reconozca Y demás En esta zona Añadimos el proyecto Al proyecto El fichero de vídeo Bien Y una vez Añadido Vamos a localizar La imagen En la zona Donde yo quiero Pixelado Bueno Me voy a quedar Con la primera parte Del vídeo Vamos a decir Con eso me es suficiente Donde ya cambia De escena Ahí lo vamos a eliminar Entonces para ello Aquí botón derecho Le digo Cortar Y mantener El lado izquierdo Me quedo con esta parte De la pista Mucho más breve Y la voy a duplicar Duplico una pista Encima de otra El objetivo de esto Va a ser Recortar Una zona cuadrada Y sobre esa zona cuadrada Pixelarla Bien Entonces vamos a efectos Y en efectos Teníamos un efecto Que era el de cortar Eso se lo aplicamos Al de la pista 2 Al que está por encima Porque lo que queremos Es recortar el vídeo En este caso Bueno Vamos a ir Más o menos A ojo Aplicando cortes Ojo Un momento Antes de aplicar cortes Muy importante Antes de aplicar cortes Seleccionar el clip Y situar Lo que es la La visión del clip Al principio ¿Vale? Para que no haga una transición Sino que aplique El cambio del corte A todo el vídeo ¿Vale? Entonces en efectos Le vamos a cortar Y en las propiedades De cortar Con doble clic En la C Movemos Tamaño izquierdo Del corte Pues más o menos Al 60% Derecho Vamos a poner Al 30% Por arriba Por arriba Yo creo que Al 20% Y por abajo Al 30% Bueno Esto es aproximado ¿Vale? El corte ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo no vemos nada Porque está el vídeo Dos de abajo Pero sí que se ha realizado Los cortes ¿Vale? Si yo quito el vídeo Vemos ahí el corte Es el corte Que yo he realizado Que ciertamente Pues está Bastante mal Por ser aquello De hacerlo a ojo Pero bueno Ahora lo mejoramos Entonces nos volvemos a situar Al principio del clip Volvemos a pulsar en la C Y voy buscando un poquito Más el equilibrio Del corte Vamos para el 0,40 En el derecho 0,40 también Por arriba 0,30 Y por abajo Yo creo que 0,35 Bueno algo así Sobre este clip De aquí arriba Vamos a añadirle Otro efecto Nuevo Que no hemos visto todavía Que es el de pixelar ¿Veis que? Ya queda pixelado Suficientemente El otro clip Que tenemos Habíamos desplazado A la derecha Para poder ver el efecto Lo ponemos debajo En la pista 1 Entonces ahora ya Vemos esa zona Que está pixelada Y todo lo que no está pixelado Pues se ve por debajo El vídeo Del hombre paseando ¿Vale? Habría que ajustar un poco Lo que hemos hecho Del pixelado Porque bueno Habéis visto que se salía El pixelado De la zona en cuestión Subiéndolo ¿No? Pues por la parte superior Teníamos que cortarlo En 0.20 Por la parte inferior Más arriba 0.45 Más o menos Y ahora yo creo Que ya sí Quedaría bastante ajustado Llega a salirse Un poco Lo que es el pixelado Entonces Lo podemos acabar De ajustar Por arriba 0.10 Por abajo 0.50 Izquierda y derecha Yo creo que Está bien ahí Bueno Ahora yo creo que sí Que hemos acertado Queda esa zona Pixelada El pixelado Se podría ajustar Un poquito más Para que quede más Invisible Vamos a decir Pixelación 0.70 Está puesto Pues ponemos 0.80 Por ejemplo Está más pixelado Todavía Y con eso ya Lo dejaríamos Perfecto Bueno Como habéis comprobado Hay un pequeño problema Cuando Pues El pixelado Se va moviendo O debe de moverse Porque la cara De la persona Se va moviendo Como ahora Es el caso Para eso también Podríamos haber trabajado Con movimiento En el propio Clip Vamos a copiar Y pegar A continuación Nuevamente El mismo vídeo Y vamos a intentar Ahora ajustar Un poquito mejor El pixelado Para que Bueno pues Bueno de hecho Voy a duplicar El de arriba Este Voy a copiar Este Y lo duplico Y voy a hacer Una transición De movimiento De la zona Pixelada Bueno Entonces Ahora Necesito hacer Una transición Del recuadro Básicamente Este que estamos Haciendo Una transición De la posición X y Para que vaya Avanzando Y vaya bajando Y ya que estamos Pues podemos Ajustar un poquito Lo que es La zona Del La zona Del recuadro Del corte Vamos a decir ¿Vale? Vemos aquí Se va a poder Ajustar un poco más Entonces Bueno Entonces En esta zona Me voy a situar Al final Del clip Con esto Al final Del clip Y al final Del clip El corte Puede ser Más grande ¿No? La parte Más alta Entonces Lo que es La parte Inferior Podemos subirlo A 0,70 0,70 Al principio Del clip La parte Superior Puede ser Mayor El recorte A 0,20 Ejemplo Y la parte Inferior A 0,55 Vale No está haciendo transición A ver Que lo vuelva a hacer Si tú aquí Al final Bueno un segundo Quitamos entonces Los efectos Bueno el del pixelado Se puede quedar Pero el efecto cortar Si que lo quitamos A ver si así Me hace caso Entonces al final Del clip Vamos al Corte El tamaño Superior De corte Será 0,05 El tamaño Izquierdo 0,45 Tamaño Derecho 0,45 Y en la parte Baja 0,70 Ahí está Perfecto Lo que es La cabeza Y el Al principio Del clip Estos valores Se pueden ajustar También La parte Inferior Irá Desde 0,60 La parte Superior 0,30 La parte Izquierda 0,40 La parte Derecha 0,40 Bueno 0,45 En estos dos ¿Qué conseguimos Con eso? Veis que se va Moviendo El corte Y por lo tanto El vídeo pixelado ¿No ves que El corte se va Moviendo? Va haciendo Una progresión Si yo he colocado Unos valores Al fin del clip Y otros valores Al inicio del clip Lo que hace es La progresión Del corte Y va En este caso Desplazando el corte Hacia arriba Si tú colocas Por debajo El clip Que está Correctamente Colocado Que es correcto En el que No tenemos Hecha Ningún pixelado Ni nada Debajo Ahora vemos Como Hemos ajustado Mucho más El pixelado ¿Veis ahí? Se va moviendo Hacia arriba Y conseguimos Y conseguimos Así Ajustar Bien El pixelado Bueno Vamos a ver Ahora Un nuevo Efecto Un efecto Más Con Open Shot Trabajamos Con un vídeo De Una persona Que está Paseando En principio Vamos a quedar Solo con La primera Parte Luego continúa Cuando ya se va A la calle Vamos a cortarlo Aquí Para ello Con botón derecho Con la línea Del tiempo Fijada en este punto Le damos a Cortar Y mantener Lado izquierdo Corto Justo donde está La línea roja Y se queda Con la parte izquierda Es el mismo Efecto que Podríamos utilizar Con la navaja Esta Para cortar El clip Bueno El efecto Que vamos a Trabajar Ahora Va a ser El de Una especie De fotografía Que se hace A A una persona ¿Vale? Vamos a agregar Lo que es El obturador Este El sonido Entonces cuando Reproducimos Y llega Al sonido Pues es como Que están Haciendo Una foto ¿Vale? Bueno Tenemos localizado Donde comienza El disparo ¿No? Vamos a decir Vamos a colocar Aquí una marca Aquí justo Empieza Lo que es La primera foto ¿Vale? Entonces En efectos Nosotros tenemos Uno que se llama Brillo y contraste Que vamos a arrastrar Sobre el vídeo ¿Vale? Al hacer un clic En el circulito De la B Sabéis que aparecen Aparecen las propiedades De ese efecto Concreto ¿Vale? Bueno En este punto Nosotros Lo que vamos a hacer Es Dijéramos Meter mucho brillo Durante un segundo Y quitar el brillo En el fondo En el fondo Es una pequeña tontería ¿Vale? Y me voy a mover Con la línea del tiempo Con los cursores Entonces si yo tengo La línea del tiempo Seleccionada Justo ahí En ese punto Me voy hacia atrás Un par de veces Le doy al cursor Del teclado Y justo ahí Marco Que el brillo ahí Es cero Vuelvo a la derecha Otros dos movimientos Y marco Que el brillo ahí Es uno ¿Por qué hago esto? Pues bien Si yo marco uno En este punto Directamente Lo que va a hacer Es hacer Una evolución Desde el segundo cero Hasta este punto De brillo cero A brillo uno Vale Entonces yo quiero Que el cambio De brillo Sea muy corto En el tiempo ¿De acuerdo? Entonces ahora Cuando avanzo Otras dos posiciones En la línea del tiempo Le vuelvo a colocar En brillo cero ¿Qué hemos ganado con esto? Pues cuando viene Por aquí paseando ¿Ha visto que ha salido Un flash ahí? Bueno Se ha visto poco Porque ha sido muy rápido Pero bueno Esa es la idea ¿De acuerdo? Veis aquí Si lo hago despacio Cambia el brillo a uno Como que se hace la foto Y se vuelve a quitar Lo podemos volver a hacer ¿Vale? La idea es Marcar En este punto Aunque ya haya brillo cero Le ponemos brillo cero Para que desde ahí Hasta otro par de posiciones O tres Si queréis avanzar Tres posiciones Cambie a brillo uno Haga una progresión Del brillo cero A brillo uno En ese espacio de tiempo Que no llega a un segundo Vamos Volvemos a avanzar Tres unidades Uno, dos y tres Y aquí volvemos a poner Brillo cero Vamos a dejarlo Si Entonces ya tenemos Dos disparos de foto Bueno Sería cuestión de Coordinar Cuando se hace el disparo Y cuando haces el brillo Pero Entiendo que Se ve claro ¿No? En este punto Marcamos Brillo cero Avanzo Unos segundos O un segundo Si queréis Avanzo un poquito Y marco Brillo uno Avanzo otro poco más Y vuelvo a marcar Brillo cero Pasamos de brillo cero A brillo uno ¿Entendido el efecto? Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser crear Una especie de intro Una especie de Entradilla Dijéramos De un vídeo En el que Vamos a hacer Diferentes efectos De movimiento De texto De movimiento De una imagen De Congelar la imagen También Vamos a hacer Diferentes cosas Que realmente No es aprender Nada nuevo Ya lo hemos aprendido Todo ¿Vale? Solamente es cuestión De la intención De ala De este Proyecto Este vídeo Va a ser Intentar Pues eso Fomentar en vosotros Un poco La iniciativa Y la creatividad ¿Vale? Porque no es Nada nuevo Realmente Lo que voy a explicar ¿Vale? Pero bueno A veces De primeras No se le ocurre A uno las cosas Si no se lo dicen ¿No? Entonces bueno Colocamos el vídeo Primero El del hombre Este que ya hemos Utilizado en otra ocasión Lo vamos a dejar Vamos a cortar Pues cuando ya nos sale La primera parte Me quedo con el lado Izquierdo Hacemos un zoom Por aquí Y Vamos a dejarle Que vaya avanzando Tal Y ahí Vamos a Dar un botón Que bueno Este botón No lo hemos visto Pero vamos No tiene ningún misterio Es Guardar El frame actual Es decir Hacer una captura De pantalla Vamos a decir Para entendernos De este personaje Hacer una captura De pantalla ¿Vale? Y ahí Voy a dividir Manteniendo Ambos lados El vídeo Justo ahí Lo paro Hago una captura De pantalla Y divido Los dos vídeos Bien Ahora vamos a trabajar Mínimamente Con esa imagen Que hemos generado ¿De acuerdo? Para ello Vamos a arrastrar La imagen A Gimp ¿Vale? Vamos a abrirla Desde Gimp Vamos a seleccionar Aunque quede Un poco mal Vamos un poco rápido Porque tampoco es cuestión De que No hace falta Que quede perfecto Perfecto Vamos a seleccionar A La persona Bueno Más o menos Vamos a seleccionar El ¡Claro! ¿Qué teafa? ¿Qué teafa? vale entonces voy a copiar y pegar en una nueva capa lo que sería el personaje realmente y la capa de atrás la vamos a poner en blanco y negro colores de saturar color escala de grises bueno, ojo tengo que tener quitada la selección si no lo hacemos nada la capa trasera colores de saturar color escala de grises algo así me vale luego sobre la capa superior que está el personaje solo voy a ampliar la capa voy a ampliar la capa a lo que es los bordes de la imagen porque si no la capa solo sería esa tamaño capa a tamaño a ver sobre esta capa que es el personaje voy a volver a seleccionarlo esa es la zona que selecciono la zona está muy mal seleccionada pero bueno sería cuestión de apurarla un poco más que selecciono la capa lo hacemos esta la capa y ya se se y la capa se me se va a el Vale, sobre la selección invertimos, ahora tengo la parte interior, el personaje básicamente seleccionado, sobre el que hacemos un borde de 8 píxeles y creo una capa nueva, transparente, sobre la que voy a pintar este degradado de color. Queda, vamos a decir, un poco regular, pero la idea es esa, vale, que quede un halo de luz, vamos a decir, a su alrededor. Bueno, vamos a exportar este frame. Bueno, pues ahora, volviendo a nuestro OpenShot, vamos a meter ese frame que hemos modificado a nuestro proyecto. Perfecto, separamos un poquito el vídeo y metemos ahí en el medio nuestro frame, vale, con un poquito de sonido, vamos a meterle un poco de sonido. Y ese va a ser el tiempo que dure mi frame. El frame va a llegar hasta ahí. Entonces veis, el efecto que va a hacer es un poco como que se congela. Metemos un sonido y ya aparece otra cosa. Vale, más cosas. Tenemos el Splash este. Este Splash lo vamos a meter. Va a durar lo mismo que los otros clips. Pero, claro, queremos que esté por debajo del frame de nuestro personaje. Tengo que ponerlo por encima porque si no, no se va a ver. Como tiene una zona transparente, todo lo que sea transparente se va a ver, por lo tanto se ve la persona por detrás. Bueno, a esto vamos a aplicarle algún pequeño efecto. Por ejemplo, vamos al principio del clip para que afecte a toda la imagen. Vamos a moverlo en la posición X a menos 0,5. En la posición Y a menos 0,5. No, la posición Y está bien a 0,5. Ahí. Vale. Al final del clip, al final del clip, me muevo al final del clip. Esta misma imagen, ya quiero que esté un poco más movida. Que sería a menos 0,10. Va a hacer un efecto de movimiento. Bueno, 0,10 es mucho. Menos 0,20. No, venga, menos 0,25. Al principio del clip, en la escala, le vamos a poner que esté a 0,50, a mitad, y en la Y a 0,50. Pues ya veis el efecto que vamos buscando. Sí, 0,50 en las dos. Al final del clip, en la escala, quiero que llegue a 0,90. Y a 0,90. 0,90. Vale. ¿Qué buscamos? Esa transición. Esta es una transición un poco lenta. Vamos a hacer que vaya un poco más rápido. A mitad de esa imagen, más o menos, vamos a ponerle, aquí ya queremos que esté en escala a 0,80 y a 0,80. Para que vaya más rápido. Al final, lo que conseguimos es que vaya más rápido. Por último, vamos a añadirle un título. Con los cuadraditos que ya tenemos construidos en Jim. Bien, vamos a recortar esta zona. Yo creo que puede ser la que más pega. Con la tecla, vamos con la herramienta de recorte. Seleccionáis la zona y le dais al intro. Ya queda recortada. Y aquí le vamos a meter un texto en color negro. Entonces, bueno, escribimos aquí, no sé, actor principal. Por ejemplo, actor principal. También nos entra un pelín más pequeño, para que no se entre bien. Y exportamos este texto. Sí, PNG. Para que se vean los transparentes. Ahora este fichero, de texto PNG, lo llevaremos al proyecto de OpenShot. Y lo meteremos también para que se vea encima de la mancha esa que estamos añadiendo. Bueno, hemos agregado el texto. Vamos a cambiarlo un poquito. Al principio del clip. Al tamaño. Al 50%. Para que no pierda, que parte que pierda un poco de calidad. Al 50%. Y lo vamos a mover en la posición X. Pues a menos. No, me pasa. Total, que tenemos un efecto de congelación con un sonido, un título. Y ese sería un poco el efecto que gustábamos. Bueno, un último efecto que vamos a hacer también, sin realmente hacer cosas muy novedosas, va a ser un texto que va a tener las letras en modo transparente. Y entonces va a irse alejando, de tal manera que por detrás vaya apareciendo el vídeo. Es decir, vamos a ir viendo el vídeo por dentro de las letras transparentes. Entonces, vamos a poner un texto. Perfecto. Perfecto. El primero es, bueno, el negro. El negro en principio. Aunque luego lo vamos a invertir y nos vamos a quedar transparente en las letras. Vamos a hacer que esto sea de tamaño grande, ocupe bastante de la pantalla, aunque sin que sea así. En lugar de 200, pues los 160. Así, con negrita para que se vea más. Voy a quitar el transparente este, es que no me cuadra. Simplemente efecto letras, pero con un tamaño más grande. Es que lo que busco es siempre que sea lo más grande posible para que se vea bastante imagen detrás del texto. Vamos a seleccionar por color dentro de los textos, seleccionamos por color, quedan las letras seleccionadas e invertimos la selección. Si nosotros estamos sobre la capa de fondo, ahora mismo está seleccionado la zona que no son las letras. A eso le vamos a dar un degradado, lo que queráis, más rabios D, de estos que he creado por aquí, por ejemplo, radial. El caso es que tenemos las letras transparentes. Y lo exportamos como letras transparentes. Esas letras transparentes las llevamos nuevamente allí, las colocamos encima del vídeo y también pues hemos generado un nuevo efecto. Lo agregamos aquí, en esta pista 2, encima de la pista 1 donde está nuestro vídeo. Y bueno, vamos a hacerle también que vaya creciendo. para que podamos ir viendo detrás del personaje. Entonces, en la escala X, Y, de este vídeo, en la escala X, Y, vamos a poner por 20 veces más grande, como así. Total que aparece en las letras transparentes. Se va viendo. Ah, bueno, me ha quedado en un sitio... Me ha quedado en un sitio que no se ve mucho el transparente. Entonces, bueno, es cuestión de ajustarlo un poco en la posición X, posición Y. Gracias, por ver. Es decir, eso es un poquito, ¿verdad? Es decir, lozame hablar. Es decir, lozame hablar. Es decir, lozame hablar. Es decir, lozame hablar. Bueno, pues ya veis el efecto que estoy buscando, ¿verdad? Sería que se quede en la zona transparente. Voy a escalarlo un poco menos, que me he pasado quizá diez veces demasiado grande. Bueno, con el siguiente efecto lo que vamos a hacer va a ser un efecto de invertir la imagen. Lo que está en la izquierda pasa a la derecha, a la derecha y a la izquierda y también súper sencillo. Vamos a copiar el clip que ya previamente tenemos cortado a lo que nos interesa y lo pegamos justo encima. Evidentemente no vamos a notar ningún efecto ahí porque estamos reproduciendo lo mismo en ambos lados. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Al principio del clip de arriba, en la escala, es curioso esto, por ejemplo, si ahora está en una escala en X y en Y del 100%, dijéramos. ¿Vale? Pero si yo en la escala X le pongo el menos uno, estaríamos haciendo un zoom hacia adentro. O sea, bueno, una inversión. ¿De acuerdo? ¿Veis que ha cambiado el texto de lado? Acabamos de invertir el vídeo. Le hemos dado la vuelta, lo hemos rotado. ¿Os dais cuenta de eso? ¿Vale? Entonces, ahora mismo está invertido. ¿Vale? Bien, si me vuelvo otra vez al clip, al principio del clip, además... Lo voy a cortar en X, el vídeo invertido, el menos 0,5. No, pero perdón, no quiero esto. No quiero esto. Cortar en X. Aquí en recortar X, menos 0,5. No, tampoco. Ah, pues sí. Me vengo otra vez a cortar en X, menos 0,5. Y la posición en X le voy a dar 0,5. A ver si se le ha gustado el efecto. He cortado la mitad de la parte izquierda del vídeo rotado y lo he movido a la parte derecha. De tal manera que la mitad es una parte del vídeo, la otra mitad es la otra parte del vídeo. ¿Entendéis el efecto? ¿Vale? O sea, hasta aquí un efecto espejo, efectivamente. Hasta aquí, esto de aquí, esta zona de aquí, es el vídeo de la pista 1. Y de aquí, hacia la derecha, es el vídeo de la pista 2, que está recortado, está invertido lo primero, y además recortado la mitad del vídeo y movido hacia la derecha para que aparezca en la parte mitad del vídeo. O sea, un efecto bastante sencillito, pero bueno, a veces puede ser curioso y puede quedar bien. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.